Muy buenas cazadoros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Primero, antes que nada perdonadme un poco la voz de Manolo porque estoy estoy resfriado. Pero os vengo a contar y os vengo a explicar cómo conseguir el platino de un jueguecito, de otro jueguecito de East Asia Soft. Un juego de aproximadamente 3 o 4 horas. La verdad que yo he requerido muchas más horas porque he tenido que estar haciendo pruebas para ver cuál era el camino más eficiente que aquí vengo a traeroslo. Primero o por último, me daría igual, vamos a tener que jugar en el modo infinito. Es un juego de naves, es estarqueable, se puede conseguir en play 4 y en play 5 con una única compra. Y primero lo que tenemos que hacer básicamente es el modo infinito, conseguir en una misma run, llegar hasta... que todavía me queda conseguir uno de ellos, llegar en una misma run hasta 10.000 de viaje y 15 cajas en una misma run. Probablemente lleguéis a los 10.000 y es un tipo Rock League, no vais a conseguir las 15 cajas. Vais a tener que seguir jugando hasta que consigues las 15 cajas. Yo no he terminado todavía porque no he tenido básicamente tiempo. He estado probando la historia que era lo que más me preocupaba. Aquí viene lo realmente complicado y lo que tenéis que tener mucho cuidado. Os lo explico. Primero nos vamos a pasar el juego, por ejemplo, con Cat. Nos pasamos el juego con Cat y la manera más eficiente es cuando llegamos a la misión número 2, que veis aquí una bifurcación, tenéis que darles a conseguir las pruebas o algo así. Realmente es la zona de la derecha. Se bifurcará en 2 la zona y tendréis que ir a la zona de la derecha, que en inglés se llama pick up graves. No sé si es coge las mejoras o algo así. Seguimos pasándonos el juego y cuando lleguemos a la misión número 4 tendremos que ir a la zona de destruir los escudos. También hacia la derecha. Y por último, en la misión número 6, también tenemos que ir a la derecha y la elección sería pelea con el boss. Y una vez hecho esto tenéis que pasaros el juego completo con Cat. El juego hay que pasárselo con los tres personajes. Es un poco coñazo por eso mismo. Pero bueno, este es el primer camino, el camino con Cat. Ahora, luego vamos a ir con el camino de AJ. Con el camino de AJ lo que vamos a buscar principalmente es en la misión número 2 tenemos que coger el camino de proteger las instalaciones. En la misión número 3 vamos a tener que recoger evidencias para que en la misión número 4 nos salga la pelea de un boss, que es algo raro, por eso yo he tardado más porque no localizaba la forma exacta de cómo llegar a esta god. Y luego terminar el juego completo, las 10 misiones que quedarían. Y por último, por último, sería con Max, ¿vale? Y Max tenemos que ir. En la misión 2 tenemos que inspeccionar explosiones, ¿vale? En la misión número 6 tenemos que acudir a la llamada. Y en la misión número 8 también tenemos que acudir a la llamada. Acudir a la llamada, ¿por qué? Acudir a la llamada en el 6 y acudir a la llamada en el número 8 porque hay un trofeo para cuando lleguemos al boss final número 10, ¿vale? Tengamos los tres personajes luchando a la misma vez. Entonces, en esta pasada de Max nos van a dar esos trofeos, nos van a dar el de llegar con todos los enemigos y el de pasarnos el juego también con Max, ¿vale? Y nos quedaría un único trofeo pendiente, ¿vale? Que sería en la misión número 6, que una vez que tengáis hecho vais a ver este listado como lo estoy enseñando yo y le dais a la misión número 6, ¿vale? Y cuando llegáis al final, cuando os da la elección, no le deis a acudir a la llamada, le dais a pelear con el boss y ya tendríais limpio el platino. Así que si os gusta, si os ha ayudado y si os ha servido, por favor, dadle a like, compartir, suscribiros, sobre todo suscribiros y activar la campanita, que muchísima gente que ve mi vídeo no están suscritos al canal y la verdad que me ayudaría bastante. Así que nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias!